cómo están mis amigos el tema de hoy es por qué se quema un transistor aquí vamos a analizar en qué momento un transistor se destruye y cuál va a ser una razón lógica no se olvide suscribirse en el canal darle like a los vídeos compartirlos comentarlos y si pueden dar las gracias con unas moneditas estaría muy bien bien en este vídeo vamos a observar qué pasa cuando yo comienzo a hacerle circular corriente por la base del transistor lo que me va a provocar una corriente entre la base y colector entre el colector y el emisor he puesto aquí un voltímetro y aquí está en corte luego no hay corriente como es muy pequeñita muy pequeñita en realidad qué pasa si yo comienzo a subir la corriente de base aquí aumentando miren inmediatamente se destruye el transistor por qué razón porque ya comenzó a disipar potencia del transistor la potencia que disipa el transistor va a ser su corriente colector emisor por el voltaje colector emisor aquí vamos a tratar de subirle sólo un poquito para que no se nos vaya a quemar ahí subí sólo un poquito sí pero igual todavía estoy en corte porque mire están los mismos 14 voltios no ha empezado a circular nada de corriente real por el transistor vamos a subirle un poquitico más hay aquí ya alcance y 13.9 ya ya 6 hay 69 mil amperios y 13.9 voltios la potencia que está disipando esta multiplicación de 69 mil amperios por 13.9 voltios qué va a pasar si esta corriente sigue aumentando pero este voltaje sigue siendo grande la disipación de potencia del transistor va a ser muy grande veamos otro poquito más y el transistor se dañó esto es debido obviamente a que el transistor está disipando mucha potencia pero fíjese paradójico si lo pongo en saturación el transistor no se daña mire están circulando 1.95 amperios pero qué pasa con el voltaje el voltaje el transistor es 36.9 milivoltios luego la disipación de potencia del transistor es mínima luego el transistor en saturación puede trabajar bien sin recalentarse sin dañarse porque la disipación de potencia pues es bajita es más en este simulador yo puedo simular corte y saturación si lo hago rápido y de esa manera el transistor no alcanza a quemarse mire ahí está en corte ahí está en saturación y no se alcanzó a quemar qué es lo que funciona en un transistor en conmutación está en corte y saturación puede manejar grandes cantidades de corriente y no se me daña el transistor pero si por alguna razón hay un error en el circuito o algo se daña en el circuito y no se da la saturación en el transistor pues qué va a pasar mi explota el transistor por qué porque el transistor está trabajando óptimo óptimamente entre corte y saturación y si se descuadra esa condición en el circuito el transistor se daña sí que lo podemos arreglar en el simulador fácilmente pero bueno hay que entender eso hay unos circuitos tienden a trabajar así en corte y saturación o sea ese es el objetivo del circuito que el transistor trabaje entre corte y saturación para manejar grandes cantidades de corriente así funciona por ejemplo el amplificador clase de trabaja entre corte y saturación por eso ese amplificador es muy eficiente los transistores no se van a calentar casi no tiene un disipador grande realmente y logramos amplificar audio usando un transistor entre corte y saturación tengo que desarrollar lo que pasa es que estos simuladores no me lo han permitido tengo que buscar un mejor simulador para hacer el amplificador clase de y verlo funcionar pero bueno eso será tema de otro vídeo ahí podemos observar ya tenemos claro que el transistor se destruye se daña por disipación de potencia y esa disipación de potencia va a estar dada por la corriente colector emisor multiplicado por el voltaje colector emisor cuando esa potencia es demasiado grande el transistor se destruye muy bien no se les olvide suscribirse al canal darle like a los vídeos compartirlos comentarlos y si pueden dar las gracias con unas moneditas estaría bien muchísimas gracias y hasta luego